La enseñanza con video es una forma sencilla de crear tu propio video en YouTube para tu aula o salón de clase con interacción inteligente para los estudiantes. YouTube tiene muchas distracciones y no suficiente funcionalidad. Las soluciones de los negocios son complejos y costosos, pero con el Centro de Aprendizaje de Captura LMS es accesible y permite a los maestros centralizar, organizar, grabar y enriquecer los videos libre de confusiones para que el estudiante permanezca concentrado en su ambiente de aprendizaje, creando un puente entre las aplicaciones de Google para la educación, YouTube o Vimeo y más de 40 plataformas de aprendizaje. La máquina de aprendizaje se configura en solo minutos de manera sencilla y da control sobre sus características de video donde los maestros pueden grabar de videos existentes y sin problema importar el video en YouTube o Vimeo y enriquecerlos con la búsqueda de palabras, notas, capítulos y más para ayudar al estudiante a rápidamente descubrir videos relevantes que pueden ser interpretados de cualquier sistema sin anuncio o material que no esté relacionado al tema que pueda distraer a los estudiantes. Use la aplicación gratuita de Capturecast Chrome para la grabación de pantalla y webcam o simplificar las grabaciones con nuestro hardware de aula de múltiples perspectivas. Para más información visite www.capturavideo.com o por Google Plus Captura Video Solutions y comience su prueba gratis hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!